Hoy por hoy, con Pepa Bueno. Nacho Escartín, coordinador de Podemos en Aragón, muy buenos días. Buen día, Pepa. Usted forma parte del grupo de líderes territoriales de Podemos que la semana pasada se reunió en Toledo para pedir unidad. ¿Qué tiene que pasar esta tarde en el Consejo Ciudadano a su juicio? Pues siguiendo con la metáfora del baloncesto, que ganemos en un equipo con muchos jugadores que sepamos actuar juntos. Tanto gente de la cantera como fichajes, con un buen quinto titular, pero también con un buen banquillo para animar y para salir cuando nos toque para dar lo mejor de cada jugador. Y si además contamos con una afición potente, pues quizás los sueños se tornen en realidad. Se trata de que nos entendamos, Pepa. Así de simple. Sí, pero entenderse antes o después de las elecciones. Es decir, ir en candidaturas diferentes con Errejón, Errejón en Más Madrid y ustedes presentando una, y luego entenderse después, después que se hayan celebrado las elecciones. ¿O pelear por ir en una candidatura única? Eso, Pepa, lo tiene que decir la gente de la Comunidad de Madrid. Nosotros, máximo respeto y confianza en nuestros compañeros madrileños, hoy en el Consejo Ciudadano Estatal, seguro que debatimos de la situación política en general, también de lo que pasa en Madrid, pero es que a veces pasa mucho que lo de Madrid enseguida se convierte en algo estatal. Yo estoy en Aragón y a mí no me gustaría que nadie viniera desde fuera a decirme cómo tengo que hacer la confluencia con ECUO, con Izquierda Unida, con Zaragoza en Común y con otras personas independientes. Lo mismo para la Comunidad de Madrid. Yo creo que todo lo que sea cooperar nos va a ir mejor. Si se cree que lo mejor para ganar el Partido Popular y ese tripartito de Aznar que puede llegar a los gobiernos es ir en una misma marca electoral, en una misma candidatura, yo pienso eso, pues ideal. Si la gente de la Comunidad de Madrid piensa otra cosa, no hay que hacer grandes dramas y se puede cooperar de muchas maneras. ¿Pero usted cree que Rejón está fuera de Podemos hoy? No, que yo sepa, está dentro del Consejo Ciudadano Estatal. ¿Y debería ir a su juicio a la reunión de esta tarde? Pues eso ya es decisión personal suya. Yo, por ejemplo, esta tarde tenía entrenamiento de baloncesto y lo he quitado para ir a Madrid. A veces falta gente, yo no sé si el niño vendrá o no. Pero usted sabe que la dirección le ha pedido que no vaya. Bueno, yo lo que sé es que Irene Montero lo ha dicho, yo sé que lo ha dicho la dirección de Izquierda Unida en Madrid, lo ha dicho ECUO en Madrid, lo ha dicho la gente de Más Madrid, y lo ha dicho el propio Inigo Rejón. Todos quieren ponerse de acuerdo, con lo cual creo que esa es una buena canción, digamos, que luego tienen que concretar. Yo creo que Enric lo ha dicho muy bien, ¿no? La película esta de los Monty Python del Frente Popular de Judea y tal nos va muy mal y hay que reírse un poco también de nosotros mismos. Pero a cuatro meses de las elecciones toca claridad y dejar a la gente de Madrid muy claro con qué marcas nos presentamos y por qué vamos a ganar la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Nacho Escartín, coordinador de Podemos en Aragón. Gracias, buenos días. Gracias, Pepa. Un abrazo.